¿Va a prestar ayuda financiera la Junta de Castilla y León al proyecto de la biorefinería multifuncional de Barcial del Barco en la provincia de Zamora? ¿Y en caso afirmativo cuándo y en qué medida? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. La Junta siempre, con un proyecto empresarial, es viable desde el punto de vista técnico, económico y financiero, presta apoyo y presta ayuda. Por lo tanto, cuando este proyecto de la biorefinería de Barcial del Barco cumpla esos tres requisitos, la Junta le apoyará económicamente y le prestará ayuda. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Gracias de nuevo, presidenta. La biorefinería de Barcial del Barco, señor consejero, es un proyecto no solo viable, sino un proyecto necesario para esta comunidad, para las provincias de León y Zamora y también para la comarca de Benavente, zonas como usted bien conoce, deprimidas desde el punto de vista industrial. Mire, le diré más. Los representantes de estos ayuntamientos, alcaldes y concejales van a estar aquí a las puertas de estas cortes esperando que el señor presidente, Juan Vicente Herrera, les reciba. Le han enviado una carta hace unos días y esperan poder entrevistarse con él. Seguramente usted pueda también acompañarles en esa entrevista, si es que finalmente yo deseo que se produzca. No es la primera vez que están en estas cortes. El 19 de abril, lo recordará muy bien la presidenta de las Cortes, se reunieron con ellas, se han reunido con los grupos políticos de esta Cámara, se han reunido con los grupos políticos del Congreso de los Diputados, le diré más, se han reunido con la consejera de Hacienda. La propia consejera de Hacienda, señor consejero, a la que hoy sustituye usted la respuesta, lógicamente, por su ausencia, declaró a finales de 2015 que es un proyecto intrínsecamente bueno. Pero, es más, el director general de Economía, y leo literalmente sus palabras hace poco más de un año, en julio de 2016, señaló que es un gran proyecto, bien diseñado, que tiene una gran proyección y que la Administración regional trabaja ya para conseguir financiación. Luego es un proyecto viable, señor consejero, si la Junta está trabajando en ello. Por lo tanto, yo les ruego que ya se pongan de una vez a conseguir, por un lado, que sea un proyecto industrial prioritario, conforme al artículo 30 de la Ley de Industria de Castilla y León, que busquen una fórmula ustedes con los promotores de un último empujón, que son buscar un aval de 40 millones de euros para que el proyecto pueda salir adelante, se pueda construir la planta y se empiece a generar riqueza y empleo. Es todo lo que deseamos. Lo deseamos en León, lo deseamos en Zamora y también en la comarca de Benavente. Espero, por el bien de todos, que así sea. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mire, señor Martín Benito, bueno, primero me ha recordado a las clases de geografía del colegio. Es más, me ha recordado a Mariano Medina. Hoy nos ha hecho usted un Mariano Medina. Pero bueno, yendo al tema, que es muy serio y muy importante, desde el inicio de la legislatura, allá por junio-julio de 2015, la Junta, a través de la Consejería de Economía, viene trabajando con los promotores de este proyecto. No dice nada nuevo. Claro, viene trabajando. Usted sabe que el proyecto requiere, porque no lo ha dicho, al sellar muchos mapas, requiere una inversión que ronda los 180 millones de euros. 180 millones de euros. El proyecto no cuenta con financiación alguna por parte del promotor. Cero euros por parte del promotor. Mucho mapa, pero no ha contado el proyecto. El proyecto necesita al menos 50 millones de fondos propios. Tampoco lo ha contado. Ha enseñado mapas, eso sí. La Junta ha buscado inversores privados que aporten fondos propios. Y mire, primero hemos ido a tres fondos de capital riesgo. Han dicho que no. Que no les gustaba el proyecto, que le rechazaba. Segundo, hemos ido a inversores particulares. Han analizado el proyecto y han dicho que no. Después hemos ido al cliente principal del proyecto, al grupo Mitsui, para que entrase. Y ha dicho que no. Que no le gustaba el proyecto. O sea, hemos tratado que los fondos financiaran a través de los fondos del plan Juncker. Han dicho que no. Se ha analizado el proyecto con las entidades financieras dentro de la lanzadera financiera. Ninguna entidad financiera ha querido entrar en el proyecto. Y el principal argumento de las entidades para no entrar era que la falta de aportación al capital por parte de los promotores. Parece evidente. Si yo no digo que el proyecto sea malo, digo que requiere dinero y el promotor no pone un duro. La Junta, bueno, y se ha solicitado subvenciones a los incentivos regionales y también ha sido denegado por parte del Ministerio de Hacienda. La Junta, claro que está dispuesta. Pero cuando el proyecto sea viable, si lo que usted me está diciendo es que la Junta tiene que poner los 50 primeros millones que necesita para arrancar, entonces hacemos una empresa pública. ¿Es lo que me está pidiendo usted? No. La Junta está dispuesta a ayudar, pero cuando el proyecto sea viable financieramente. Y en este momento no lo es. Por eso no se le puede aplicar el artículo que usted citaba, el artículo 30 de la Ley de Proyectos Industriales Prioritarios. Porque dice en el apartado E, el proyecto industrial tendrá que ser considerado como viable desde el punto de vista técnico. Yo no digo que no sea económico y financiero. Eso no lo es en este momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.